Como un gallo fino canta donde quiera Es Luis Aparicio, persona sincera Del mero Gimás que de allá es el amigo Todo uno manchano tan bien decidido Momento difícil es paso en la vida Al perder su padre, al que nunca olvida Sufría su madre, sufría su familia Maldita desgracia le marcó su vida Pero decidido salió de su tierra Ahora está en el norte y lo ven muy cambiado Música Es Luis Aparicio, un hombre muy valiente Muy enamorado para las mujeres Como un gavilán divisa las pollitas Y sin hacer ruido tiene la que quiere Música Es hombre tranquilo, no anda apantallando No habla de grandeza, ni de presumido Música Le gusta pistear con toda su plebada Nunca falta nada con Luis Aparicio Música Música Te da su amistad, no es hombre traicionero Ya lo ha demostrado en varias ocasiones Música Porque en esta vida no todo es dinero Más vale un amigo que no te traicione Música 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 Gracias por ver el video.